Tráfico ilegal de animales silvestres y origen del nuevo coronavirus. ¿Cómo se relacionan ambos procesos? Te cuento. Pues bien, los autores de un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine analizaron la estructura molecular del nuevo coronavirus y confirmaron un notable parecido con los virus de animales como los murciélagos o pangolines, mamíferos similares a los armadillos que se encuentran en Asia y África. A partir de esta idea, los científicos describen al menos dos escenarios para explicar los orígenes del SARS-CoV-2. Una posibilidad es que un virus no patógeno, o sea que no provoca enfermedad, pasó de un animal huésped a una persona. Luego, entre la población humana evolucionó hasta adquirir su capacidad de enfermarnos. Otra idea es que la selección natural de los rasgos infecciosos del virus ocurriera dentro de un animal huésped y de ahí fuera transferido al ser humano. Así sucedió antes con el síndrome agudo respiratorio grave en 2002, relacionado con la exposición directa a un mamífero conocido como civeta y también en el caso del síndrome respiratorio de oriente medio vinculado a los camellos. Hasta el momento, los investigadores sugieren que los murciélagos son el reservorio más probable para el SARS-CoV-2 porque es un coronavirus muy similar al que afecta a esos animales. Sin embargo, no hay casos documentados de transmisión directa entre murciélagos y personas. Por tanto, es probable que exista un huésped intermedio. En este caso, se evalúa a los pangolines comercializados de forma ilegal en el mercado de Wuhan. Estos animales en peligro de extinción se encuentran entre los que más sufren la caza furtiva en el mundo por la alta demanda de su carne muy apreciada y sus escamas que poseen supuestas virtudes para la medicina tradicional asiática. Pero mientras los científicos continúan los estudios sobre el posible papel del pangolín como portador intermedio para el brote del nuevo coronavirus, sí se puede confirmar el alto riesgo de propagación de virus zoonóticos al que se exponen los humanos por la venta de especies silvestres en mercados. Y aquí un punto alarmante. Además del daño a los ecosistemas naturales y la desaparición de grupos de animales en peligro de extinción como el pangolín, ¿cuántos virus más tendrán que recibir los humanos para acabar de poner fin a la caza y comercio inadecuado e ilegal de especies? Aunque los organismos internacionales y muchos ambientalistas han ejercido presiones sobre los gobiernos para que se apliquen medidas más severas a quien provoque la muerte y venta de un animal en peligro de extinción, el problema requiere un cambio de mentalidad, una transformación cultural. Recordemos que en 2002, durante el brote de síndrome agudo respiratorio grave, muchos gobiernos prohibieron criar, transportar o vender todas las especies de animales salvajes, pero después de la enfermedad, todo volvió a la normalidad, la casa indiscriminada y el comercio. Ahora también se toma la misma medida y en el complejo escenario de la COVID-19, los conservacionistas aprovechan para pedir fin al uso no sostenible de animales en peligro de extinción, capturados y vendidos con diferentes propósitos, consumir como alimentos, por el valor de su piel o sencillamente como mascotas exóticas. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, después del contrabando de drogas y armas, el tráfico de animales salvajes mueve unos 20.000 millones de euros al año y ocurre en todo el mundo. Por otro lado, además de la caza de animales para consumo o tráfico ilegal, el riesgo de contagiar enfermedades desconocidas también aumenta porque la actividad humana se desplaza cada vez más a los hábitats de especies salvajes. Entonces, con tantas alertas, ¿podría este nuevo coronavirus marcar un paso importante hacia el fin del comercio ilegal de animales? Veremos qué sucede. Ojalá las experiencias no queden en el olvido para que la historia no se repita una vez más. Así como te digo.